La verdad que me encanta estar acá todo desestructurado, descontracturado, celebrando, ¿no es cierto que podemos abrir las puertas de este Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda? Era fundamental integrar toda la parte operativa del EDUP en un solo lugar. Y obviamente que este predio también va a dar, seguramente, para que sigamos haciendo otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado. Lo importante, lo cierto, es empezar y terminar las obras. Y si no las pudimos terminar antes, todos sabemos bien por qué es. La verdad que, como decías vos, Andrino, no hay que desesperarse cuando uno no tiene fondo. Cuando está la decisión y la convicción de hacer las cosas, créanme, al final se logra. Porque uno va colocando las prioridades y se van haciendo las cosas. Lo importante es tener la decisión. Y esto va acompañado con el conjunto de viviendas, que era el plan federal, que nos dieron el 10%, nada más. Y después se olvidaron que había que seguir aportando, ¿no es cierto?, a ese plan federal que firmamos. De cualquier manera, nosotros en las viviendas seguimos avanzando con fondos de recaudación propia. Porque si hay algo importante que decir es que se ordenó la recaudación del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y con eso estamos haciendo las viviendas. Cuando uno tiene ganas, se compromete. Cuando se compromete, trabaja. Entonces, eso es la adrenalina que uno maneja en un proyecto político. Las ganas de hacer las cosas, las ganas de transformar, las ganas de mejorar la calidad de vida, con nuestros aciertos y también nuestros errores. Pero lo que no perdemos son las ganas.